¿Qué procede? ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a jugar? ¡Ajaltos! ¡Ajaltos! ¡Ay, ay, ay! ¡Atención! ¡La carga ha sido armada! ¡Repito! ¡La carga ha sido armada! ¡Cambio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ajaltos! Mmm... ¿Cuántos la cabecita hay de garlán, wey? ¡Gracias! 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 ¡Aquí está la munición! ¿De dónde crees que vas? ¡Vuelve aquí! ¡Avanzando! ¡Atacar este objetivo! ¡Aquí está la munición! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí hay cartuchos! ¡Recógelos! ¡Atención! ¡Amanchal! ¡Campio! ¡Voy a atacar! ¡He avistado un helicóptero enemigo en vuestra zona de operaciones! ¡Campio! ¡Aquí está tu munición! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Está cubrón! ¡Está a punto de estallar! Atención. La carga ha sido armada. Cambio. Aguas con las minas. Atención. La carga ha sido colocada. Cambio. Atención. Hemos eliminado el objetivo. Cambio. Atención. Soldado enemigo en vuestra zona. Cambio. Atención. Aquí tengo tu munición. ¡Avanzamos! ¡Vamos! ¡Franquera alerta! ¡Franquera tirador enemigo! ¡Cambio! ¡Franquera alerta! ¡Franquera tirador enemigo! ¡Cambio! ¡Cuidado! ¡Atención! La carga ha sido armada. Cambio. Atención. La carga ha sido colocada. Cambio. He avistado un... Sí, un freno tirador. Cambio. Atención. El enemigo ha desactivado la carga. Cambio. ¡Ese no es el camino! ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Ataquemos el objetivo! La carga ha sido colocada. Cambio. ¡Atención! ¡Atención! El enemigo ha desactivado la carga. Cambio. Atacado objetivo. ¡Atención! No se va por ahí. ¡Míranos! ¡Vuelve! He avistado un helicóptero enemigo. Cambio. ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos colocado la carga! ¡Cambio! ¡Ah! ¡Vetida al diablo! ¡Hemos visto un blindado ligero enemigo en vuestra zona! ¡Cambio! Atención. La carga ha sido colocada. Cambio. ¿A dónde crees que vas, soldado? Ven aquí. Atención. Se ha neutralizado el objetivo. Cambio. Sí. Atención. Le ha visto un francotirador. Cambio. Atención. La carga ha sido situada. Cambio. Ven aquí. Ahora. Atención. El enemigo ha desactivado la carga. Cambio. Francotirador enemigo. Avanzando precaución. Cambio. El enemigo. ...exagger France. ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!